bienvenidos amigos al resumen de la etapa número 2 de la vuelta andalucía 2021 la ruta del sol y hoy con la segunda etapa que teníamos que realizar allí un recorrido de exactamente 184 kilómetros con salida desde iznájar y llegada en alcalá de la real debíamos afrontar a los 10 kilómetros de iniciado un premio de tercera categoría era el puerto el higueral luego en el kilómetro 40 el puerto de la rut 10,7 kilómetros al 1,6 por ciento el higueral era 9,7 kilómetros al 2,7 por ciento una meta volante en lucena después un premio de tercera categoría en el kilómetro 77,5 es el puerto del mojón 6,8 kilómetros al 4,3 por ciento luego allí vamos a tener un premio de segunda categoría el alto de la hortichuela 8,3 kilómetros al 5,4 por ciento y luego vendríamos a coronar nuevamente el paso del alto de la hortichuela allí vamos a hacer un pequeño circuito otra vez pasando allí y llegando a la alcalá de la real con una rampa impresionante amigos así que bienvenidos a este resumen y antes de continuar quiero invitarte a que te suscribas al canal nos apoyes con un like y sobre todo hagas parte de esta familia ciclística al suscribirte al canal estarás participando por la entrega de este espectacular jersey que vamos a entregar aquí en biciclifos a todas las personas que se suscriban suscríbete y ve los vídeos del giro de italia para que te lo puedas llevar continuamos con el resumen y ese resumen del día de hoy que ya comenzaba la escapada amigos ya tan pronto se daba obviamente el banderazo inicial teníamos allí ya una fuga que se había conformado y nuevamente teníamos allí a oliveira amigos que se había marchado allí en compañía de dos corredores más que querían obviamente pasar allí por el primer premio de montaña así es estamos entonces ya pasando en el kilómetro 10 en el puerto de la el primer premio allí es el puerto ligeral pasaría álvaro cuadros en la primera posición río oliveira segundo y timo roen en la tercera posición y la ventaja ya tenían allí un minuto con 45 segundos con respecto al pelotón ahora los escapados venían liderando allí ya prácticamente tres minutos de ventaja río oliveira tenía un problema allí en su bicicleta y tenía allí la asistencia mecánica luego de eso el equipo de líder así es amigos estamos hablando allí del ganador del día de ayer el movistar team empezaba a controlar obviamente ese pelotón que quería darle una buena tregua a la fuga pero sin que se le fuera a perder porque hoy la etapa del día iba a estar bastante complicadita kilómetro 40 ya pasaría en el puerto allí de montaña de la rut premio a tercera categoría pasaría río oliveira se llevaría los puntos segundo álvaro cuadros tercero rosen y con respecto al pelotón tenía una ventaja ya de dos minutos con 48 segundos pasaría ahora allí el puerto del mojón con la diferencia ya de dos minutos y 55 segundos luego la meta volante en la localidad allí de aitona de lucena pasaría allí aaron book que pasaría timo rosen y jesús soto que se unirían ya a la fuga principal estarían ahora allí tras el paso esa meta volante se producía obviamente que el pelotón empezara otra vez a apretar muy fuerte y se nos presentaría una caída muy complicada así es amigos la caída allí que estamos viendo rui costa otra vez se nos fue al piso rui oliveira perdón se nos iba otra vez al piso ayer se cayó hoy también a este muchacho nos está haciendo doler obviamente las piernas cuantosas caídas que está sufriendo y se incorporaba nuevamente pero obviamente que tras la caída allí esos cabeza de carrera iban a cambiar y ahora estaría timo rosen también quedaría álvaro cuadros ya que obviamente no podían seguir porque el ritmo había quedado un poco ya mermado de acuerdo a la caída y con respecto al pelotón ya tenían una ventaja de un minuto con 52 segundos pasarían ahora a tener allí algunos problemas mecánicos estamos hablando de gonzalo serrano y también problemas mecánicos para superman lópez será algo de las bicicletas del movistar quien sabe qué pasó pero allí a falta de 38 kilómetros para el final se le presentaba esos problemas a uno de los favoritos el superman lópez amigos se incorporaban allí y empezaban obviamente a salir adelante y se comprobaba que habían sufrido era un pinchazo en esta etapa ya falta prácticamente ya los últimos 35 kilómetros y la diferencia ahora con los fugados era de 2 minutos con 26 segundos y ahora era el tiempo del care pharma para que jalara de ese pelotón y se fuera en busca de los fugados ya en los últimos kilómetros finales se presentaba una nueva caída y estamos hablando allí que se nos caía edwin ávila del burgos y natan van hoy doc del jumbo se nos caían allí muy fuerte también se veían un poco mermados y los últimos 25 kilómetros para el final de la etapa ya tenían una ventaja allí prácticamente de tan sólo dos minutos con respecto al pelotón y es que empezarían a apretar otra vez el care pharma y pasarían por el alto de la hortichuela un premio de segunda categoría comenzaba esta última subida 20 kilómetros de la meta arrancaba este puerto de montaña falta de 17 kilómetros el pelotón alcanzó a los fugados allí los que se habían ido en el comienzo de la etapa y el care pharma estaba haciendo una etapa del día de hoy muy buena jalando a todo ese pelotón y se impuso con un fuerte el ritmo que atacaría por ejemplo allí a gibbons y también a ales que llevarían ahora los últimos kilómetros finales estamos hablando de 12 kilómetros y superman lópez atacaría allí con hay tan heiter con tom es que james con and one tol james con inul sacarin jonathan lastra y germat estarían allí en una fuga que se les hizo allí al lote en los últimos kilómetros pero sería tonis que coronaría primero ese puerto de la hortichuela a falta de 9.8 kilómetros para la meta y se iría ya con toda para llevarse la etapa pero era que algo que no sabían era una rampa que los estaba esperando muy fuerte quedaban tan sólo cinco kilómetros para el final la ventaja allí tan sólo era de algunos segundos y se presentaría que escudins entraría en esa zona del empedrado amigos una rampas en empedrado muy fuerte se enfocaban los últimos metros el último kilómetro para el final pero nada amigos escudins aunque entró con una muy buena ventaja pues nada no pudo hacer nada frente a un ritmo demoledor de hay tan heiter que llegaría allí y pasaría en la primera posición después de haber hecho una ascensión en esa rampa algo impresionante y segundo lugar para miguel ángel lópez así es el superman lópez llegó segundo y tercero allí bistrón del emirates pasaría en la tercera posición la clasificación de la etapa nos deja allí en la primera posición a este ciclista eitan heiter pasaría allí en la primera posición con un tiempo de cinco horas cuatro minutos y treinta segundos a ocho segundos miguel ángel lópez terceros allí pasaría bistrón a diez segundos luego pasaría en la cuarta posición carlos rodríguez a 14 con el mismo tiempo en la quinta posición julen a mezqueta luego a 18 segundos sexto jonathan lastra y séptimo robert standard con 18 segundos también a 23 segundos en la octava posición oscar rodríguez y con 26 segundos noveno escudins y décimo yo roger adria olivares amigos en la clasificación general nos deja al término de la etapa número 2 a eiten heiter como líder con un tiempo de 8 horas 58 minutos y 55 segundos segundo lugar para miguel ángel lópez está allí amigos en la segunda posición así es subió con respecto a la etapa del día ayer y está a 11 segundos tercero está es ben eric bistrón a 13 segundos cuarto robert stamnar a 21 segundos quinto jonathan lastra 21 con el mismo tiempo sexto carlos rodríguez séptimo gonzalo serrano 26 segundos octavos tom tom scuyins a 29 con el mismo tiempo noveno aitan talk y 31 segundos separan de la décima posición a daril impi amigos eso ha sido la clasificación general del día de hoy y ahora tenemos allí la etapa del día de mañana que vamos a vivir la etapa número 3 la famosísima etapa reina amigos la etapa reina de esta vuelta andalucía 2021 aquí la tienen y es que vamos a tener allí un premio de tercera categoría a ya 13,9 kilómetros del alto del canadá pasaría allí luego a 30,7 premio de primera el puerto el yelmo luego pasaría el puerto de la toba en el kilómetro 68 un premio de primera categoría la meta volante en el kilómetro 100,6 una meta volante en el kilómetro 121 un premio de segunda allí pasaría en el kilómetro 130 un premio también de segunda en el kilómetro 161 y termina allí en esa etapa número 3 amigos con una subida en alto allí en villa rodrigo amigos esa es la etapa reina así que no te la pierdas mañana aquí en biciclifos y nada muchísimas gracias por ver el vídeo darle un like y sobre todo suscribirse para que se puedan ganar este jersey que estamos entregando debes ver los vídeos del giro de Italia y allí comentar el rosa está de moda para que te puedas llevar esta gran pero gran sorpresa este gran jersey y sobre todo también agradecerles que ayer llegamos a los 15 mil suscriptores muchísimas gracias por el apoyo y vamos por esos 100 mil suscriptores y lo vamos a lograr con el apoyo de todos ustedes obviamente con la voluntad de Dios y el apoyo de todos ustedes mi nombre es William Porras nos vemos mañana con el resumen de la etapa número 3 de la vuelta Andalucía 2021 etapa reina chao chao